Bienvenidos a Joan Moongates. Hoy os traigo Oscar y Shadow Spot. Último adiós. Empezamos. Estás a punto de entrar en un lugar desconocido. Un lugar donde la realidad y la pesadilla se fusionan, donde las sombras esconden secretos y el miedo es una presencia constante. Este es un territorio inexplorado, una dimensión no sólo de la vista y el sonido, sino de la mente. Es el limbo entre la luz y la oscuridad, entre la razón y lo irracional. Te encuentras en un punto de sombra que desafía la lógica y distorsiona el tiempo y el espacio. Este es el lugar de la sombra aterradora. Esto es Scary Shadow Spot. Bienvenidos a Scary Shadow Spot, donde lo ordinario se disuelve y lo desconocido toma el control. Esta noche nos sumergiremos en los recovecos más oscuros de la mente humana, donde los miedos más profundos y los recuerdos más dolorosos se esconden detrás de cada sombra. Nuestro protagonista es Mark, un hombre común que lleva la carga de un dolor insoportable. Hace unos días Mark perdió a su amada esposa, Jane, en un trágico accidente de coche. Un accidente en el que él estaba conduciendo. La culpa y el remordimiento lo han llevado a buscar refugio en una vieja casa de campo, un lugar que una vez prometió esperanza y felicidad. Esta casa, ahora abandonada y polvorienta, alberga recuerdos olvidados y oscuros secretos. Mientras Mark intenta encontrar algo de paz, descubrirá que las sombras del pasado están más vivas que nunca. Sonidos inquietantes, visiones fugaces y un misterioso reloj detenido a la hora del accidente, lo acompañarán en un viaje que desafía la realidad misma. Pero las preguntas persisten. ¿Qué se esconde realmente en esta casa? ¿Quién es la figura que aparece y desaparece entre las sombras? Y sobre todo, ¿es posible que la pesadilla que Mark está viviendo sea algo más que un simple juego de la mente? Prepárense, espectadores, para descubrir la verdad que se oculta en la sombra. Porque en este rincón oscuro del mundo, la línea entre lo real y lo irreal es tan fina como un hilo. Esto es Scary Shadow Spot. Hola, Gustavo Gracias. 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 Pues. Hasta aquí. Gracias por ver el vídeo.